¡Abrirse paso en la política de México no es tarea sencilla! Mucho menos cuando se lleva fijo el objetivo de trabajar por hacer del país un lugar mejor. La historia de nuestra nación está llena de mujeres y hombres que dejaron su marca para la prosperidad. Personajes valientes que se convirtieron en referentes para la conformación del México que hoy conocemos. Sin duda alguna, uno de los más representativos sigue siendo Don Benito Juárez García. Distinguidos invitados especiales, público que nos acompaña de manera presencial y virtual. Mi nombre es Daniela Yamilet Santiago Martínez, originaria de esta comunidad de Gratava de Juárez. Agradezco a la autoridad por invitarme a participar en este espacio del arte de la palabra que nos permite seguir transmitiendo los ideales de Juárez. Por ello, con orgullo, vengo ante ustedes a discernir el tema Juárez, ejemplo de principios y valores. Mucho se ha dicho sobre la vida de Don Benito Juárez García. Y es que su trayectoria como presidente significó un antes y un después de la democracia mexicana. Para Benito Juárez, el trayecto no fue fácil porque era de origen humilde. Oriundo de Glatao, se valió de su voluntad y deseo por salir adelante para construir una carrera que lo llevaría a convertirse en presidente de nuestro país. A 215 años de su natalicio, su legado sigue presente en nuestra sociedad. Su visión de Estado y su perseverancia trazaron los cimientos de la República y del Estado laico que poco a poco han ido unificando la visión de todos los mexicanos. Los logros que el presidente Benito Juárez consiguió en una época de conflictos de intereses políticos, militares, económicos y religiosos, fueron parte fundamental de la consolidación de un país con valores, como el respeto, la tolerancia y el diálogo. El Benemérito de las Américas dejó marcada a la nación con una huella imborrable, que es la de luchar por las convicciones y mostrar cómo, a través de la razón, se pueden alcanzar ideales. Señoras y señores, a pesar de que vivimos un México lastimado y corrompido por la ambición de poderes que ha existido durante décadas, estoy convencida que Juárez sigue y seguirá siendo ejemplo. Este ejemplo que hoy inspira la necesaria transformación de un régimen presidencial. Basta con oír hablar a nuestro actor presidente, Andrés Manuel López Obrador. De austeridad, honradez y poner por sobre todo el interés de la patria para darnos cuenta que su legado sigue vigente. Hago un llamado a las autoridades de mi región, de mi estado y de mi país a ser respetuosos y perseverantes, a actuar con humildad, honestidad y rectitud. Porque como decía Don Benito Juárez García, los hombres no son nada, los principios lo son todo. Muchas gracias. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, procederá a firmar el libro de Visitantes Distinguidos. A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, A continuación, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ofreciéndote flores y tantos, bajo el sol de la revolución. Tu homenaje derrite la patria, porque fuiste tu piedra, su hermón, de las manos que siempre emprendían, su creencia, su fe y su valor. El tratado fue tu hogar, lugar que se vio naciendo, barruñando la gana, de sus olas y bien, hoy te arrolla en nuestra historia, en la vida universal. La inflazada en tu memoria, cuando sea una libertad. Con la fe de nuestra raza, en la luz de redención, son tus leyes la defensa, tus señales libertad. El camino del progreso, de la unión y de la paz. El camino del progreso, de la unión y de la paz. El camino del progreso, de la unión y de la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.